Buen día gente de Todos Alta Noticias. Nosotros nos encontramos en este momento en Tucumán y La Prida por un accidente que se llevó a cabo hace minutos en este lugar. Un abuelo, un anciano, una persona mayor de 70 años fue impactada por un vehículo cuando estaba cruzando la calle para ingresar a su domicilio. La persona en este momento ya fue trasladada por una ambulancia, tenía algunos golpes y por esta razón tuvieron que trasladarla para hacerle las revisiones correspondientes. Nosotros estamos saliendo en este momento en vivo para Todos Alta Noticias. En este momento ya se encuentra la policía en este lugar para hacer el peritaje de la zona y ver qué fue lo que pasó. La persona se encontraba cruzando la calle para ingresar a su domicilio y fue impactada por un vehículo. Estamos acá con testigos que estuvieron presentes en este lugar. Vamos a ver si podemos dialogar con algunos de ellos. Buen día, disculpe, ¿sabes qué fue lo que pasó? Un accidente, un vehículo, lo atropelló a un señor acá de, ya digamos, desde la boca calle a los 50 metros, no sé cuántos metros de ahí hasta acá. ¿La persona se encontraba cruzando para ingresar a su domicilio? Ya, ya estaba ahí, ¿usted ve la mancha de sangre? Ya está para acá. Él dice que vino del pasaje San Carlos y al doblar dice que se venía fijando si venía alguien de la mano, porque este mano de oeste a este. Sí. Que él se venía fijando. Para mí venía descuidado o venía hablando en ese lugar, que es la mala costumbre que tiene. Para mí es una imprudencia total. ¿Cómo lo venía agarrar acá a 50, 60 metros de la boca calle? Claro. Que no lo vea. Imposible. Imposible, no tiene ningún justificativo. La persona ya fue trasladada, nos mencionaba. Recién, sí. Mire, usted ve en la vereda la cantidad de sangre que perdió y ahí en la calle. ¿Esto hace cuánto sucedió aproximadamente? ¿La ambulancia llegó rápido? No les habría decis, si le demoró o no, pero ya lo he llevado ya. Bueno, en este momento se encuentran efectivos policiales realizando el peritaje para ver qué fue lo que sucedió y cómo se dieron exactamente los hechos. La persona mayor se encontraba cruzando justamente acá para ingresar a su domicilio cuando este vehículo al parecer no lo vio y lo impactó. Nosotros estamos transmitiendo en vivo desde aquí Tucumán y La Prida. Las personas realmente sorprendidas por lo que sucedió en este lugar se encontraba intentando cruzar la calle para ya ingresar a su domicilio cuando fue... Claro, nos mencionan que él... Sí. Bueno, ahí tenemos a los vecinos que están un poco molestos por esta situación. Nos informan que él estaba ya prácticamente ingresando a su domicilio. Vive al frente, estaba cruzando por esta calle Tucumán y La Prida cuando es impactado por este vehículo que al parecer no lo había visto. Ya fue trasladado en este momento al hospital para hacerle las atenciones correspondientes. Estamos saliendo en vivo para todos Altanoticias informándote sobre este accidente que ocurrió en Tucumán y La Prida. Una persona de 70 años fue impactada por un vehículo. Estaba cruzando la calle para ingresar a su domicilio. Al parecer la persona que conducía este automóvil no lo había visto y es por esta razón que lo impacta. En este momento la persona ya se encuentra siendo asistida en el hospital. Fue trasladada por personal de Zamec. Nosotros estamos en La Prida y Tucumán informándote sobre este accidente que ocurrió hace algunos minutos. La persona mayor de 70 años ya fue trasladada, tenía algunos golpes. La familia lógicamente se encuentra molesta por la situación. Ella estaba ingresando a su domicilio. Como podrán ver este es el automóvil que chocó a esta persona que se encontraba cruzando para ingresar a su domicilio. Son muchas las personas que se han llegado a este lugar. Ya se encuentra personal de la policía de Salta para realizar los peritajes y determinar qué fue lo que sucedió y cómo se dieron los hechos en este lugar. La persona que conducía este vehículo está siendo interrogada en este momento por la policía para determinar exactamente qué fue lo que sucedió. Estamos en Tucumán y La Prida. Esta persona mayor de 70 años ya fue trasladada, presentaba algunos golpes. Se puede observar muchísima sangre en la calle, en este lugar, en el lugar donde fue el impacto de esta persona. Los vecinos salieron para ver qué es lo que estaba pasando e intentar asistir a esta persona de 70 años que estaba ya a pocos metros de ingresar a su domicilio. Personal de la policía se encuentra en este momento realizando el peritaje de la zona. Están hablando con la persona que conducía también este automóvil que es el que impacta a esta persona mayor de 70 años. Piden que no se acerquen a la zona donde fue el impacto para poder realizar las observaciones correspondientes. La familia está intentando hablar con la persona que impactó a este abuelo de 70 años. Se encuentra el CIF también aquí en este lugar. en Tucumán y La Prida, lugar donde ocurrió este accidente. Hace aproximadamente unos minutos atrás, nos mencionaban los vecinos que están aquí en la zona. Molestos por esta situación, no entienden cómo sucedió. La persona estaba cruzando, estaba prácticamente a mitad de calle intentando cruzar para llegar a su domicilio cuando fue impactada por este vehículo que circulaba por esta zona. Preocupación y malestar por parte de los familiares que se encuentran acá. Vamos a intentar dialogar con una de las familiares de la persona que se encontraba cruzando esta calle para ingresar a su domicilio para saber bien qué fue lo que sucedió. Buenos días. Recién nos comentaba que es su abuelo la persona que habían chocado. Sí. ¿Tuvieron ya información de cómo se encuentra? No, lo llevaron al hospital. Recién están por hacer placa. Él se encontraba cruzando la calle ya para ingresar a su domicilio. Sí. Sí, el auto vino del pasaje San Carlos y lo invistió ahí. O sea, mi abuelo camina muy lento. Es una persona mayor, está con bastones. Este pelotudo vino echando puto y lo invistió. ¿Es una zona en la cual suelen haber accidentes o es la primera vez? No, en esta zona ya hace mucho no había accidentes. O sea, siempre era acá en la esquina, pero eran entre dos autos, dos motos, qué sé yo. Es la primera vez que atropellan a una persona así. Él se encontraba cruzando y ya va a mitad de calle. Sí. Resulta extraño que no lo haya podido ver, la persona que venía manejando. Sí, porque vino del pasaje San Carlos. O sea, mi abuelo cruzó porque no venía nadie. Entonces, él se apareció de la nada y aceleró. Para mí aceleró porque mi abuelo está mal. Está mal, tiene un golpe fuerte en la cabeza, le sangra mucho la cabeza. ¿Esto aproximadamente hace cuánto sucedió? No sé, a ver. Sí, más o menos a las nueve. A las nueve, casi nueve. ¿Y la ambulancia demoró en llegar a este lugar? La ambulancia demoró unos quince minutos, más o menos. Llamamos un montón de veces, que la ambulancia, la ambulancia, ya estábamos pensando en llevarlo en auto particular. Sí. Pero bueno, gracias a Dios vino y se lo llevó. ¿Saben a dónde fue trasladado? Sí, a San Bernardo lo llevaron, por ahora lo llevaron a San Bernardo. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, ahí teníamos un familiar de este abuelo de 70 años que fue embestido por este automóvil. Hace aproximadamente una hora nos mencionaba que sucedió este accidente. La persona ya fue trasladada al hospital San Bernardo para su atención. En este momento se encuentra el CIFI, policía desde la provincia, realizando el peritaje para determinar qué fue lo que sucedió. Bueno, nosotros estamos en vivo, informando para todos Altanoticias. Desde este lugar estamos informándote sobre este accidente que acaba de suceder hace aproximadamente una hora. y fue trasladado en ambulancia ya esta persona de 70 años que fue embestida por este automóvil que circulaba por esta zona. Estamos en Tucumán y La Prida. Personal de CIFI se encuentra realizando el peritaje al vehículo que embestió a esta persona de 70 años que como recién mencionaba familiar estaba cruzando ya para ingresar a su domicilio. Es una persona que camina bastante lento y es por esta razón que están todos sorprendidos de que la persona que conducía este automóvil no la haya podido observar. En este momento se encuentra policía y personal de CIFI realizando el peritaje. Por acá vamos a leer algunos mensajes que van llegando. Carolina dice falta semáforo. Susana, buen día. ¿Y dónde está el que la atropelló? La persona se encuentra en este momento siendo interrogada por la policía. Por acá dice tendrían que pedir que saquen el celular a los automovilistas porque todos manejan distraídos por el celular. Esta es una de las teorías que tienen los vecinos en la zona porque no entienden cómo no pudo divisar que esta persona se encontraba cruzando la calle. Por acá también dice es un abuelo del barrio muy querido y conocido. Seguramente el auto venía a toda velocidad de lo que nos dice Claudia. Los vecinos molestos, están preocupados por esta situación que los despertó a tempranas horas de la mañana. Esto fue aproximadamente a las 9 de la mañana. La ambulancia demoró alrededor de 15, 20 minutos para llegar a este lugar y luego para su posterior traslado al hospital San Bernardo donde se lo está atendiendo en este momento para realizar las primeras atenciones. Los vecinos se encuentran acá intentando dialogar con la persona que causó este accidente. La policía está realizando los peritajes para determinar cómo sucedió y qué fue lo que pasó en esta zona. La prida y Tucumán, un accidente hace aproximadamente una hora. La persona mayor de 70 años estaba cruzando la calle y ya fue trasladada al hospital San Bernardo. Los vecinos de la zona se acercan para intentar dialogar con la policía y obtener los datos de la persona que impactó contra esta persona mayor. Estamos en la prida y Tucumán. Personal de la policía piden que se acerquen a la comisaría para que le brinde la información correspondiente. Los familiares están molestos por esta situación. La prida y Tucumán, un accidente, un auto impactó a una persona mayor de 70 años. La persona ya fue trasladada al hospital San Bernardo para su atención. Recién hablábamos con una familiar de la persona accidentada que nos comentaban que hasta el momento no tuvieron información de cuál es el estado de su abuelo, que en este caso se encontraba cruzando la calle. El personal oficial intenta calmar un poco a los vecinos y a los familiares de esta persona mayor de 70 años que están un poco molestos por la situación. Está intentando calmar la situación luego de este accidente en la cual se vio afectada esta persona mayor que se encontraba cruzando la calle para ingresar a su domicilio. Gracias. 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 Familiares están obteniendo datos de la persona que condució este vehículo, la policía que está en el lugar se lo negó y les pidió que se acercaran a la comisaría para que se les brinde toda esta información. Reiteramos accidente en Tucumán, un hombre de 70 años fue embestido por este automóvil que circulaba sobre esta calle, una persona de 70 años que estaba en ese momento cruzando para ingresar a su domicilio. Al parecer el vehículo no lo vio y lo impactó, esto sucedió hace aproximadamente una hora, la persona ya fue trasladada al hospital San Bernardo para su atención. Hablamos con familiares de la persona accidentada, se encuentran totalmente molestos, hasta el momento no tuvieron información de cuál era el estado de su abuelo. Estamos saliendo en vivo, para todos Altas Noticias, nosotros vamos ya finalizando este móvil, vamos a seguir informándolos sobre esta situación, los invitamos a seguir informándose y acompañándonos durante toda la jornada. Gracias. Gracias.